Alfredo Valenzuela sale a tirarle a Dominguero luego de la polémica que se creó por medio de TikTok ya que en un vídeo menciona a Alfredo Valenzuela a Dominguero por serle desleal junto a todas esas personas que se alejaron de él hace un tiempo pero antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal porque mucha gente ve los vídeos y no está suscrita así que suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan de los vídeos que se suben aquí al canal pueden entrar al canal y ver los demás vídeos que se han subido por si se han partido alguna polémica aquí la pueden encontrar así que comenzamos con el vídeo y para no hacer largo todo este vídeo pues el día de hoy sale Alfredo Valenzuela por medio de su cuenta de Instagram a tirarle al Dominguero pues como ustedes saben muchos youtubers que eran amigos de Alfredo Valenzuela se alejaron de él por las polémicas que pasaba o porque él siempre se encontraba en problemas luego de que pues ustedes ya saben terminó con Andreita tuvo problemas, estuvo preso y pues mucha gente se empezó a alejar de él otros sí se quedaron, otros no porque pues la mayoría de sus amigos eran influencers son influencers el día de hoy y no les gusta pues manchar su imagen por estar apoyándolo a él ya que como Dominguero mencionó en una entrevista que le hizo pues el doctor este de los youtubers por así decirlo porque ese doctor es muy famoso porque pues hace su trabajo a youtuber, influencer tanto como Alfredo Valenzuela y le hizo una pregunta a Dominguero diciéndole que qué pasaba con Alfredo Valenzuela y a lo que Dominguero decía en ese vídeo que pues él se distanció un poco por todos los problemas que estaba pasando Alfredo Valenzuela y que él no quería dañar su imagen, su empresa por así decirlo porque él públicamente es una empresa y no quiere mancharla para dar publicidad cosas así para que no se vea mal su imagen defendiendo a Alfredo Valenzuela cosa que hicieron varios youtubers que se alejaron de él para tampoco verse envuelto en polémicas, cosas así entonces muchos decidieron alejarse de él pero dice Dominguero que él está bien con Alfredo Valenzuela que no hay problema, que si lo llega a ocupar él va a estar presente por si lo ocupa pero que simplemente se alejó para no manchar su imagen con las polémicas que ha pasado pues a Alfredo Valenzuela ya que muchos youtubers pues no se quieren ver envuelto en eso pero a Alfredo Valenzuela pues ya se le hizo normal estar siempre en polémicas, en pelea o que lo mencionen en ciertas cosas y hay otros youtubers pues como menciona Dominguero que a él no le gusta estar envuelto en polémicas ese no es su tics por así decirlo no es su modo estar envuelto en polémicas, cosas así entonces se distanció de Alfredo Valenzuela a lo que mencionaba él en su video pero como él menciona si un día Alfredo lo llega a ocupar él estará presente para cualquier cosa simplemente están distanciados para no verse envuelto en polémicas ni manchar su imagen pero pues eso fue lo que dijo Dominguero en la entrevista ustedes qué opinan déjenme un comentario aquí abajo los estaremos leyendo a todos y qué piensas de esos que dijo Dominguero pues que prefiere mejor alejarse para no dañar su imagen cosa que pues no debería porque mancharse su imagen porque el que pasa el problema pues es Alfredo él simplemente lo apoya como amigo como menciona Alfredo en un video que pues si él fuera su amigo él estaría, si se tendrían que quemarse quemaran los dos juntos porque esos son los amigos entonces eso fue lo que dijo Alfredo Valenzuela ustedes qué opinan déjenme un comentario aquí abajo los estaremos leyendo no olviden suscribirse al canal porque solamente ven los videos y no están suscritos suscríbanse y activen notificaciones para que les llegue cuando yo suba un video así que esto fue todo por hoy nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!